Música Así es amigos, hoy parece que estamos viendo luz al final del túnel Hola que tal imbemaniacos, como están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta edición de Criptoanálisis Ayer el mercado tuvo una de sus peores caídas registradas durante este año Y vimos como el Bitcoin tuvo toda esta caída estrepitosa Así que pues supongo que muchos deben estarse preguntando en estos momentos Bueno, ¿esto es producto de la manipulación del mercado? ¿O es que realmente está sucediendo algo técnicamente con el Bitcoin que no conocemos? Tranquilos que esas son precisamente las dudas que quiero resolver con todos ustedes en esta entrega Tal cual como lo suponía, hoy estamos precisamente en verdes en la mayoría de las criptomonedas Ya que normalmente después de una gran caída como la de ayer El mercado tiende a recuperarse un poco para establecer esos niveles de piso Es más, lo mismo le pasó a la lira turca que luego de esa gran caída que tuvo el día de ayer Hoy es prácticamente la única que está registrando verdes en los mercados globales de monedas tradicionales El Bitcoin a pesar del crecimiento relativo que ha tenido durante el día de hoy En estos momentos ha estado nuevamente cayendo En estos momentos de grabación que estoy haciendo Ves como está en un 0.42% Ethereum está cayendo en un 1.26% Ripple 2% En fin, hay muchas monedas que todavía están como en esa intermitencia Están subiendo, bajando durante todo el día Y creo que eso es entendible porque pues venimos de una gran caída Y todavía no hay como esa suficiente fuerza Como para dar ese gran salto y romper los niveles de resistencia históricos en los que estaban Como para darle una tranquilidad y un mayor influjo La capitalización del mercado sigue también pues en caída En estos momentos hemos estado viendo como pues rompió esos niveles De soporte de los 250 mil millones de dólares en valorización Y todavía sigue en esta caída Que la ubica más o menos en los 206 mil millones de dólares Y por el contrario El dominio del Bitcoin sigue en crecimiento En estos momentos prácticamente está En un nivel del 55% De todo el mercado Lo cual pues es síntoma del poco interés que hay Frente a las otras criptomonedas Y el sentimiento de espera A lo que puede suceder entonces Con el Bitcoin en las próximas semanas Recordemos que pues estamos como a la espera de muchas noticias Por cierto el Bitcoin sigue en este tren alcista Que pues hemos estado registrando luego de esta gran caída Que tuvo a los niveles prácticamente de los 5.900 dólares aproximadamente Aunque en realidad no creo que sobrepase este nivel de resistencia inmediato Pues que tenemos en estos momentos que sería más o menos de los 6.500 De hecho la gráfica MAD como ves aquí Pues nos confirma tanto en el corto plazo Es decir en velas de un día Que en realidad pues se está formando como este cruce de la muerte Que nos está mostrando y nos está indicando efectivamente Que se va a acentuar mucho más esta caída Que yo creo que le va a llegar como aquí más o menos a este punto Por eso es que yo creo que va a estar como fluctuando entonces En este tulen en estos momentos Y es más en las velas de más o menos un día Pues también no se registra mayor formación Por ejemplo de un cruce dorado Que nos muestre como un gran salto En las próximas semanas Entonces por lo tanto yo creo que la moneda va a estar como fluctuando ahí Y tal vez incluso si hay una mayor manipulación Pues la moneda entonces podría caer mucho más allá De los niveles de los 6.500 a 6.000 dólares Que posteriormente les voy a explicar de qué se trata Porque esto quiero confirmárselos en breve Con toda la información que quiero compartirles Es que creo que realmente en estos momentos El mercado está siendo manipulado Y que en realidad el análisis técnico no es de mucha ayuda Ya que pues por ahora lo que está dictando el comportamiento Es la voluntad y juego de estas grandes ballenas Que no paran de moverse Pero bueno ya vamos a llegar allá Como para explicarte toda esta teoría Porque Ethereum en estos momentos Pues ya llegó entonces a los niveles de caída Que estás viendo aquí Y pues que efectivamente había estado proyectando La semana pasada Es decir en más o menos los 46.000 Satoshis Y ahora pues está mostrando entonces Una ligera recuperación también como ves aquí Y si quieres en realidad en estos momentos Jugar con Ethereum Este sería en realidad un muy buen momento de entrada Como lo está mostrando aquí La gráfica MAC en estos momentos Ya que ves que efectivamente se está formando Este cruce dorado Que nos está indicando como un gran salto De hecho lo que yo les aconsejo es por ejemplo Entrar en estos momentos Y luego estar observando muy detenidamente Estas posiciones Es decir cuando ya llegue entonces A estos niveles próximos de resistencia De los 51.000 Satoshis Hay que efectivamente nuevamente Confirmar esa fuerza necesaria Que podría entonces romperlo mucho más O de lo contrario Como que retroceder Porque pues está perdiendo fuerza Entonces es muy importante que tengas En cuenta el nivel de fuerza Que nos van indicando estas barras Y que efectivamente puedes confirmar Con gráficas como por ejemplo la de MAC Pero la verdad es que en estos momentos Ethereum tiene muy buena pinta Y tal vez yo diría que es la única moneda En el que en estos momentos Pues yo le apostaría Dentro de todo el mercado cripto Obviamente saben que deben tener muy en cuenta Que esto no es finalmente Un consejo financiero específico Para tu portafolio Es simplemente Alguien en internet como yo Hablando y analizando pues el mercado En estos momentos Y ya era más que necesario Porque con todas estas caídas recientes De la moneda Ya algunos estaban bromeando Que efectivamente tocaba cambiarles El logo Ethereum a este nuevo Porque estaba quebrando A muchos inversionistas Muy bien Pasando a otros mercados Como lo registré en el grupo De Telegram ayer Ripple y Tron Parece que están teniendo Como unas caídas muy parecidas Es decir Como ves aquí en esta gráfica Se registró esta gran caída El día de ayer Y lo mismo le sucedió a Tron Que ves como en un solo día Tuvo toda esta caída Entonces Lo que en realidad yo veo Que hay una gran diferencia Entre estas dos criptomonedas Es que mientras Ripple Todavía le falta como mucho espacio Más de caída Es decir Si recordarán La semana pasada Les estaba indicando Que todavía siento Que la moneda Le falta por lo menos Un espacio más de corrección Entonces Yo todavía como que La estoy esperando En ese nivel Por eso No me gustaría como Entrar en estos momentos Pues porque todavía No se está mostrando La verdadera valoración De su criptomoneda Más allá de la mera especulación Pero lo preocupante En Tron Es que pues Ya superó precisamente Ese nivel histórico Es decir Como ves Su gráfica En una totalidad Pues ves como Efectivamente Este nivel de soporte histórico Ya lo rompió aquí Y ahora pareciera Que entonces Se está ubicando A este nuevo nivel De soporte Histórico Pues para la moneda Y yo siento Entonces Que se va a estar como Moviendo en este Túnel de fluctuación Entre los 319 Y los 309 Satoshis Aproximadamente Entonces Tenlo en cuenta Pues precisamente Para ver Si ya va recobrando Una fuerza Y si ya te va indicando Entonces mejores niveles De entrada Porque honestamente Por ahora Yo no te aconsejo Entrar Ni en Ripple Ni tampoco en Tron Porque pues son En estos momentos Monedas muy inestables Y están como Muy susceptibles A lo que pueda pasar Finalmente con el Bitcoin En los próximos días Así que Ese es un factor Que finalmente Tú como inversionista No vas a poder controlar Muy bien Este es el repaso Rápido del análisis técnico Porque en realidad Lo que quiero concentrarme hoy Es en resolver La siguiente pregunta A ver ustedes Cómo la ven ¿Por qué? Si últimamente Recibimos Muy buenas noticias Del mercado Y del Blockchain Las monedas Han estado cayendo Sin ningún aparente control No debería ser lo contrario Es decir A más noticias positivas Más optimismo Y por tanto Pues mejor valoración Del mercado En los últimos meses Hemos visto Como anuncios positivos De nuevo dinero institucional El respaldo De reguladores Y los adelantos Y las mejoras Por parte Digamos De innovadores Tecnológicos De equipos Que están detrás De los proyectos Pues están como mostrándonos Cada día Todo este tipo De grandes noticias Sin embargo El mercado De las criptomonedas No ha estado reaccionando De la siguiente manera Solo para darte una idea Esta semana Hemos visto Digamos Noticias Muy muy buenas Como las siguientes Por ejemplo El volumen del Bitcoin En estos momentos Está sobrepasando El mercado OTC O lo que se llamaría Tal vez en español Como el mercado Extra bursátil Es decir El mercado Que no pertenece Dentro Digamos De la bolsa Si dentro Efectivamente Dentro del mercado Bursátil Y en este momento Pues está sobrepasando El mercado OTC Del oro En el 2018 Lo ha sobrepasado Incluso en un 200% Como ves aquí En este artículo Lo cual es realmente Muy interesante Y está mostrando Como el Bitcoin Se está convirtiendo En un activo De clase alta En estos momentos Otra noticia También muy positiva Es que el CEO De Coinbase Le dijo A Bloomberg Ayer Que su plataforma Entre el 2017 Y el 2018 Está recibiendo Cada día Más de 50 mil Nuevas solicitudes De apertura de cuentas Entonces esto muestra Claramente La cantidad de gente Que está interesada En ingresar A nuestro mercado Pero esto No se está reflejando También en el precio Y finalmente Otra gran noticia Que estuve viendo Es como La de Joe Loving Quien es uno De los cofundadores De Ethereum Ha dicho Que su plataforma Se está preparando Una Se está preparando Como para una Gran Adopción Masiva Del blockchain En todos los aspectos De la vida Del ser humano Es decir Ellos incluso Han estado anunciando Que en la actualidad Hay más de 54 mil Programadores Trabajando en el desarrollo De nuevos proyectos Y aplicaciones En su ecosistema Entonces Claramente Muestra toda Esta gran actividad Que está surgiendo Dentro de esta Plataforma De Ethereum Y Joe También dijo Que el mercado Cripto No ha sufrido En realidad Solamente Una burbuja Como por ejemplo La del internet De los años 90 Sino que en realidad Ya van 6 burbujas Que han sucedido A lo largo del tiempo Y esto lo podemos Analizar con la gráfica Del Bitcoin Es decir Si vemos rápidamente La gráfica Del Bitcoin Y vemos estas variaciones Que ha tenido Durante su historia Pues podemos decir No efectivamente Estos fueron pequeños cambios Pero en ese momento Fueron grandes saltos Que pasaron por ejemplo De 300 dólares A casi 1000 dólares En cuestión de meses Y yo pienso Que pues lo mismo Va a suceder En un par de años Que los saltos O las caídas Que estamos sufriendo En estos momentos Pues los vamos a ver Finalmente como muy pequeños Ya que la valoración En el precio Pues puede estar En esos momentos Por fuera De las variables Actuales De la gráfica En fin Yo en realidad En estos momentos Puedo darte muchas más Noticias positivas Pero pues parece Que eso finalmente No está importando En estos momentos En nuestro mercado Es por eso que Este fenómeno Que estamos viviendo En la actualidad Me ha hecho finalmente Concluir lo siguiente Número uno El precio de una criptomoneda Tal cual como Por ejemplo Medimos una acción O una moneda tradicional Es un instrumento Imperfecto O poco suficiente Para medir la naturaleza Completamente diferente De por ejemplo El Bitcoin Es decir ¿Cómo podemos Incluir en ese precio Del Bitcoin Las variaciones De los usuarios Diarios De los inversionistas Tanto minoritarios Como mayoritarios Los anuncios De mejoras O de nuevos proyectos Y junto a eso Me imagino sumarle También Todo el tema De manipulación De las ballenas Entonces Por eso es que Siempre yo Les he dicho En muchas ocasiones Aquí es que Una cosa es la valoración Del precio de la moneda Y otra muy distinta Es el valor en sí Del proyecto Yo no creo que Por ejemplo El Bitcoin Como activo En estos momentos Valga Ni más Ni menos De lo que costaba Finales de diciembre Cuando pues llegó Entonces efectivamente A estos niveles Récords De casi los 19 mil dólares Pero si tú lo ves En realidad Objetivamente Estamos hablando De la misma tecnología La misma criptomoneda Tal vez un poco De más usuarios Un poco más De liquidez Y de inversionistas Pero entonces ¿Por qué efectivamente Si ha habido Esos ligeros cambios Estamos sufriendo Las caídas recientes? Bueno Eso en realidad Tiene que ver Con lo que voy a explicarles A continuación Pero por eso es que Siempre quiero que tengas Muy presente Durante todo este video Que una cosa es La manipulación Que afecta El precio de la moneda Y otra es Su verdadero valor En un momento determinado Porque son efectivamente Cosas completamente diferentes Y otra conclusión A la que he podido llegar Es que ya este mercado Digamos ha estado Madudando muchísimo Aunque todavía Le falta bastante Pero ya no se deja Influir fácilmente Con cualquier noticia Como por ejemplo Lo veíamos el año pasado Que con cualquier tweet Por ejemplo De John McAfee De una vez se generaba Un salto En las monedas Que él recomendaba A diario Sin ningún tipo de sentido O cualquier anuncio Por ejemplo De alianza Con alguna empresa Por más insignificante Que fuera De una vez Disparaba La valoración De una criptomoneda Pero hoy Pues yo siento Que ya no tenemos Como ese mismo tipo De comportamientos De burbujas Y esto se debe A que siento Que la comunidad Antes estaba Como más enfocada En invertir En lo que fuera Sin importar Si era por ejemplo Un proyecto Con un sustento sólido Ya que pues Estábamos como En ese frenesí De bueno Hay que invertir Hay que Como esta burbuja Está creciendo Pues hay que invertir En lo que sea Sin importar Si en realidad Pues teníamos Una noción De si era Un buen proyecto Porque pues Todos teníamos Como la meta O la esperanza Que esa moneda Por más mala Que fuera Iba a ir para arriba Ahora con la caída Que hemos tenido Recientemente En la valoración Del mercado Siento que hemos Madurado muchísimo Somos como más conscientes Que todo lo que sube Efectivamente Tiene que caer Y que para volver A subir Hay que empezar A invertir En proyectos serios Y por eso Pues analizamos Como que cada anuncio Cada noticia Para ver si realmente Eso va a generar Un digamos Un impacto positivo En nuestras inversiones Y un aspecto Que creo que pues Para mí es el más importante En estos momentos Y que quiero compartirte Y que ha estado Como abriendo la puerta A una manipulación Sin control De las criptomonedas Es el tema Que se están viendo Como utilities Es decir El año pasado Se pensó Que con el ingreso Digamos De todo el apoyo Institucional Estas entidades Como que iban a Hacer aumentar El precio del Bitcoin Pero desafortunadamente Eso no ha sido así La caída del Bitcoin Ha estado coincidiendo Efectivamente Como te voy a mostrar aquí Con el mercado De los futuros Con este ingreso De los mercados De los futuros De por ejemplo De firmas como CME Y también como CBOE Las cuales pues Han estado como apostando Más que nada A los shorts Es decir A estas caídas De por ejemplo El Bitcoin Ahora Lo que está moviendo En realidad El mercado Es lo que está pasando Por ejemplo Con plataformas Con BitMEX Solo ayer Estábamos registrando Como O en realidad Estábamos como Alertados Porque había una billetera Y mucha atención Con esta noticia Había una billetera Con 18 mil Bitcoins Como ves aquí En esta gráfica Que era básicamente En ese momento Es decir Ayer en el equivalente De casi 113 millones De dólares Que ingresó a BitMEX Y todos estábamos Como a la espera Si iba a comenzar A hacer trades Con otras monedas O también digamos Hacer shorts En futuros Ya que pues Un volumen De este tipo En una sola dirección Pues podía O tanto mejorar O empeorar La situación actual Pero por lo pronto Pues la billetera Ha estado como quieta Así que cualquier Nueva información Pues efectivamente Yo voy a estarles Comentando aquí En nuestro canal Pero mi punto Con este artículo Es que ahora mismo El mercado está siendo Movido No por las noticias Sino por el comportamiento En manada de las ballenas Por ejemplo La semana pasada Aquí en este punto De la gráfica Fue cuando se anunció De manera oficial La creación De la empresa Llamada BACT Por parte De la bolsa De Nueva York Enfocada En comercializar Con activos Criptos Junto con La alianza Estratégica Con grandes Empresas Como por ejemplo Microsoft Y Starbucks Y qué pasó Pues en vez de Generar una reacción Positiva En el mercado La moneda En realidad Pues tuvo Una ligera Corrección Otra noticia Positiva Que no generó La misma reacción Fue en este caso La del presidente De la SEC Quien indicó Que pues no consideraba Al Bitcoin Y Ethereum Como securities Por tener una naturaleza Completamente distinta A por ejemplo Las acciones Se suponía Que esa declaración Que estábamos esperando En realidad Todo el año Y que pues Llegó en este punto Aquí en junio De este año Pues iba a mover El Bitcoin Pero en realidad No generó Ningún tipo de comportamiento Y todo lo contrario Lo que hubo Fue una ligera Corrección Entonces por eso Es que les digo Que lo que estamos Viendo en realidad La película En estos momentos Es lo que está sucediendo Con el mercado De shorts Porque qué coincidencia Que cada vez Que la moneda Toca los niveles De soporte De los 6 mil dólares Nuevamente Revierte la tendencia Y tiene ligeras Recuperaciones Es decir Lo vimos por ejemplo En octubre Del año pasado En noviembre También en febrero Y luego Aquí en abril También se registró Toda esta gran subida Luego que estaba Acercando Estos niveles De soporte Históricos Luego también En junio Y ahora estamos Más o menos En el mismo nivel Y pareciera que se está Dando esta recuperación Y vamos a comprobarlo Con la siguiente manera Esta es la gráfica Que tú Públicamente Puedes encontrar En TradingView Que registra Los shorts El mercado de shorts De bitcoin Entonces Aquí tú ves Que en esta variable Esta es la cantidad De órdenes En shorts Que se están registrando En estos momentos Y esta línea blanca Que he puesto Aquí Es básicamente Como ese nivel Máximo Que he visto Últimamente Y que ha estado Generando Como el cambio De tendencia Entonces En el precio De la criptomoneda Primero pues Como efectivamente Les decía En octubre Del año pasado Es decir Si ves acá Como se satura El mercado De shorts Y vemos Como coincide Con este punto De acá de octubre Que luego tuvimos Este gran salto Bueno que llevó La moneda Casi a los 19 mil dólares Luego efectivamente En abril Tuvimos esta saturación Del mercado De shorts Que coincide Con este gran salto De la moneda Así que pasó De los niveles De los 6 mil 400 A bueno Casi los Casi los 10 mil dólares 9 mil 600 dólares Y en estos momentos Pareciera que estuviéramos Como en el mismo punto Bueno algo que quiero Que tengas muy en claro Es que no estoy diciendo Que ya mañana Efectivamente el bitcoin Va a tener entonces Este salto Como ya sucedió Anteriormente Estoy tratando De ser lo más Objetivo Posible con este análisis Ya que pues en realidad Yo no vivo Digamos en la fantasía Pensando que la moneda Pues nunca va a volver A tener caídas Porque así va a suceder Nosotros no podemos Controlar este mercado Solo estoy tratando De mostrarte Lo que ha sucedido En realidad Desde mi punto de vista Producto de la manipulación De este mercado De los shorts Es decir Cada vez que se ha saturado Muchísimo Con esta gran cantidad De órdenes Pues efectivamente Lo que han generado Es que la moneda Le permitan Nuevamente Subir Para entonces Obtener nuevamente Niveles de ganancias En la caída Es básicamente Esa la relación Entonces Cada vez que se satura El mercado Y el precio real Del bitcoin Cae Pues permiten Que la moneda Tenga estas recuperaciones Para luego ellos En las caídas Pues nuevamente Entonces Obtener ganancias Es básicamente Esa la relación Así que En estos momentos Si tú quieres hacer Trades En corto plazo Con el bitcoin Lo que yo te recomiendo Más que nada Es Antes de Digamos Analizar cualquier gráfica Es efectivamente Estar Muy pendiente Observando Esta gráfica De shorts De los bitcoins Para efectivamente Dictarte Si es un buen momento En estos momentos Entrar o no Así que Tenlo muy presente Pero ¿Por qué entonces Este mercado Está tan fácilmente Manipulable En estos momentos? Bueno Desde mi punto de vista Eso se debe Al tamaño Es decir Este Finalmente En proporción Con otros mercados A nivel mundial Es tan pequeño Que alguien Con una gran Cantidad de capital Apostado En una sola dirección Pues puede moverlo Como quiera A su favor Finalmente Por eso es que La mejor manera De contrarrestar Este tipo De manipulaciones Es Número uno Unas reglas Claras de juego En el mercado Que digamos Llegaran Efectivamente Con el apoyo De reguladores Desde las fases Desde mi punto de vista De ICO Para evitar Esas cartelizaciones Que les estuve comentando En el anterior video Pero también Con el control De instrumentos Más refinados Como por ejemplo Cuando se instalen Ya los bitcoin ETFs Una vez sean Aprobados Por la SEC El segundo punto También que creo Que hay que tener En cuenta Y pues esto va Como de parte De nosotros Los usuarios Es que lo que Necesitamos Es como enfocarnos En hacer crecer Mucho más Nuestra comunidad De inversionista Para que haya Más adopción Más número De usuarios Y pues obviamente Un incremento Del mercado Que luego Por su tamaño Sea mucho más Difícil Solo para Algunos agentes O para algunas ballenas Pues tratar de manipularlo Yo sé que finalmente Esto no es tarea fácil Pero cuando veo Todas estas buenas noticias Acerca del bitcoin Tengo la convicción Que poco a poco Estamos yendo Hacia esa dirección Hacia un mercado Mucho más maduro Más líquido Grande Y en realidad Pues en términos generales Mucho más serio El momento de crear Y de elegir Los proyectos Que consideramos Como muy buenas Alternativas Y como noticia De cierre Bueno Esto ya Es finalmente La etapa El señor maduro Se cansó de Hablarle al pajarito De chávez Y al dron De santos Y ahora Ha decidido Que los salarios En venezuela Deben ser Medidos Y pagados En la criptomoneda Petro Que aquí les he explicado Anteriormente De que se trata Lo cual Desde mi punto de vista Esto es una locura Y claramente Pues muestra El descontrol fiscal Que existe En el país Desafortunadamente Donde ya la inflación Pues se salió de madre Al punto que la gente Prefiere incluso Y eso me lo han registrado Muchos amigos Venezolanos Hacer trueques En vez de Estar digamos Haciendo intercambios Con la moneda Del bolívar Es lamentable Esta situación Porque pues Contrario a lo que Dice el gobierno En realidad Esta criptomoneda No está respaldada En barriles de petróleo Así como tampoco Lo ha estado El bolívar Pues que es la moneda Tradicional Y por lo tanto Pues no le auguro Infelizmente Pues mucho futuro A esta nueva política Del señor maduro Y bueno Y todo su combo Pero lo más triste Es que finalmente El pueblo venezolano Es el que está sufriendo Ya que ¿Cómo van a ser Entonces ellos Para intercambiar Una moneda En la que nadie confía Si ya de por sí Pues muy pocos países Aceptan los bolívares Imagínense lo que puede suceder Con una criptomoneda Llamada Petro Que no tiene Ahí sí Ningún tipo de respaldo Quiero aprovechar Este momento En realidad Para enviarle Pues un gran saludo A todos mis hermanos Venezolanos Que siempre nos sintonizan Un gran abrazo Para todos Y bueno Estamos con ustedes Así que mucha fuerza Muchachos Muy bien Como conclusión Los quiero dejar Con la siguiente Analogía Amazon Duró Nueve años Para pasar Entonces De la cima En la que estuvo Digamos inicialmente Luego pues tuvo una caída Como digamos La han registrado Las criptomonedas Y luego otra vez Tuvo esa recuperación Para llegar al mismo nivel Intel tardó 15 años Haciendo el mismo proceso Y Microsoft 17 años Y esa mera recuperación De su valoración Lo lograron Con trabajo Y volumen De mercado Ya luego Que se acabó Esa mera especulación Yo sé que Tal vez No es lo que ustedes Están esperando Escuchar Por parte mía Ya que pues quieren Tal vez que diga Que no Que su proyecto O las criptomonedas En los que en estos momentos Tal vez ustedes Están a la baja Pues se van a recuperar La próxima semana Y estarán entonces A esos mismos niveles Récords De principio de año O por lo menos En los niveles En los que ustedes La compraron Pero lastimosamente Así no funciona Un mercado real Y los plazos De desarrollo De una idea de negocio Pues son completamente Diferentes A la especulación O las burbujas Que se van presentando Tal vez con el mercado Cripto Pues por el avance Digamos de las tecnologías Y por Como les comentaba Por la cantidad De burbujas Que hemos tenido Con diferencia A lo que sucedió Con el internet En los años 90 Pues tal vez Con todo ese capital Que viene ingresando Pues ese tiempo Sea mucho más corto O tengamos como Unas oscilaciones Pero ten presente Que mientras eso suceda Lo único que en realidad Sucederá Por el tamaño De nuestro mercado En términos de valoración Es una facilidad Muy importante Para manipular Los precios De los activos Criptos Es decir En estos momentos Pues podemos tener Como esa susceptibilidad Que les vengo registrando Por parte de las grandes ballenas Así que realmente Si tú crees En los proyectos Que has estado invirtiendo Y los ves como una apuesta Al mediano Y largo plazo Pues finalmente No te desgastes Digamos angustiándote Por cada día Que está especulando Y que está cayendo La moneda Y subiendo Tranquilos Porque si realmente creen En algún momento De esa curva De crecimiento Pues la moneda Entonces va a llegar A los niveles óptimos Que ustedes están esperando Espero como siempre Que toda esta información Y este análisis Pues les haya Sobre todo aclarado Muchísimas dudas Sobre el comportamiento Actual del mercado Ya que en realidad He estado registrando Muchísimas preguntas Estaré muy atento Pues como siempre A todas tus dudas En este video Aquí abajo O en nuestro grupo Público de Telegram Arroba Comunidad Invemania Recuerda Antes de irte Regalarnos un like Compartir Nuestros videos Con tus amigos Y a los que son nuevos Pues recuerden Suscribirse aquí En el canal Y darle click Al icono De la campana Para que sigan recibiendo Más contenido Tan valioso Como esta Criptoanálisis Muchas gracias Por tu atención Y nos vemos Muy pronto Chao